La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior ha advertido sobre la posibilidad de que ocurran atentados terroristas de fundamentalistas islámicos en Montevideo. Ya se han dispuesto controles en los principales puntos de ingreso al país. El comunicado es muy breve y dice que los servicios de inteligencia extranjeros previenen a Uruguay sobre posibles amenazas terroristas en diversas ciudades capitales de Latinoamérica y otras partes del mundo. El texto de la inteligencia uruguaya indica además que existe suma preocupación por presuntos atentados terroristas de fundamentalistas islámicos hasta ahora desarticulados a tiempo o fallidos en países asiáticos. El director de inteligencia dijo que se está actuando y que no hay que generar alarma. Simplemente es un estado de alerta que no debe alarmar a nadie y lo que si se le pide a la población es que si tiene algún elemento extraño en su alrededor que se le solicita la colaboración en aras de la tranquilidad a nuestro país. Es muy difícil, yo apostaría que no, pero no lo puedo asegurar de que suceda algo así en nuestro país, pero que no haya sucedido no quiere decir que no sea posible. Los controles son discretos y no molestarán a nadie según Coleman. Tampoco vamos a molestar a ciudadanos que no encajen en determinado perfil que está definido, porque sorpresivamente en Carrasco muy usualmente caen a veces narcotraficantes, tanto locales como de otras nacionalidades, porque tienen cierto perfil. Hay ciertas características que las hemos estudiado, para eso nos preparamos y bueno, para el terrorista es lo mismo. Lo que puede haber es una mayor presencia que no va a ser notada, policial nuestra, en los distintos puntos de ingreso, pero no va a significar ninguna molestia para nadie. Los controles se realizan en las terminales aéreas y marítimas en todo el país.